Por 20 años de trayectoria, 7.000 días de labores y por su gran vocación, el docente Freddy de Jesús Góngora Cabrera fue reconocido como el maestro distinguido 2017. El galardonado trabajó 8 años en el nivel de preparatoria, 12 años como docente de primaria y 10 en la escuela Nachi Cocón de Aquil. Su proyecto, denominado Los Nuevos Alquimistas, fue merecedor al premio ABC 2014, metodología que también fue reconocida y premiada por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Góngora Cabrera señaló que el cambio en el sistema educativo depende de los docentes y de la sociedad. No es el sistema, no son los directivos, sino es el maestro que tiene que creerse, que tiene la capacidad para transformar este país. Nosotros creemos y creo que uno de los valores fundamentales que tenemos nosotros como maestros, y específicamente el proyecto que estoy desarrollando de Los Nuevos Alquimistas, es que es el valor de libertad. Si nosotros tenemos la libertad y nos podemos atrever, empezamos a cambiar, desde nuestra propia comunidad empezamos a hacer los cambios. Durante el evento, también se dieron a conocer las diversas actividades que se realizarán en Yucatán, para el Día del Maestro, como la carrera de 5 kilómetros y la caminata de 3 kilómetros, además de coloquios, conferencias, entrega de reconocimientos por años de servicio, entre otras actividades. Con imágenes de Irwin Pérez e información de Francelipat, Notivision.